Busca la misma zona attacker, hay cambio de marca, quedó con Makini Saca, para, Balbi que va de 3, afuera, el rebote lo van a pelear No, ni siquiera lo pelea, mata, lo toma Marcus Tomás Metió un corte bueno Núñez, no lo vio Tomás Y ahora se confunden entre Viene la pelota Justo abajo nuestro cayó Se confunden entre Tomás y Batista Porque le amaga tantas veces Tomás, va de un lado para el otro Tantas veces Que le salió y se le volvió a meter Y se la daba casi en la mano Batista Nos la entregó a nosotros aquí en la mesa de prensa Aquí tiene Andy Oshide Sale hacia el medio por el eje Balbi Recibe Tucker Marcos mata con la penetración y bandeja El rebote ofensivo de Oshide que pone las cosas en su lugar doble para Andy 8 Llega a los 8 puntos Y la victoria de Boca ahora es de 69 a 57 Marcus Tomás, taponazo de Marcos Mata en las alturas Bien arriba, llegó con los dedos y se golpeó un poquito contra el piso al caer Espero que esté bien Qué gorrazo que metió Mata Segunda etapa, segundo bloqueo de Boca en el partido La anterior había sido de Leiva, ahora de Marco Mata Batista Contra Oshide, todavía no pica la bola Le señala con la cabeza el corte Ah, Núñez Va finalmente Batista, qué buen movimiento que metió Finalmente el rebote de Tucker Que ayudaba en la marca Porque no pudo anotar Pese a todo lo que hizo bien Batista Y ahora Thomas ante la marca Perdón, ya anda ante la marca de Thomas Cruzaba para el pick and roll Oshide perdió la pelota Y al otro lado va Batista Bandeja de derecha Doble para Olimpia Sale rápido Boca desde la base Hasta Tucker que está del otro lado Va buscando la bandeja Saca la falta Y Oshide lleva un golpecito En alguno de los jugadores que lo estaban marcando Y la corta falta de McKinney Y Batista está sumando 13 puntos Que se corrió toda la cancha Con toda la experiencia, la jerarquía De un ex NBA A pesar de sus 39 años Está bien Se lo ve bien físicamente, rápido Sí, sí, sí Está lo suficientemente bien Como para ser la figura de Olimpia Y se fue Batista justamente También Makanska Ingresó ¿Qué están hablando los árbitros? Bueno, irá por dos Alemania Tartaker Decena, no, 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 no Llego a ver el número Irá por dos Alemania Tartaker Le pedimos disculpas a la gente Se había cortado la transmisión Ya estamos de vuelta Convoca a 70 por el libre de Dark Tartaker 59 para Olimpia Uh, qué mal ¿Mucho rato? Tres minutos seguro Bueno 70-59 Tartaker Desde la línea Irá por uno más Y lo anota Llega Muy bien Tartaker ya lleva 14 puntos Saca Olimpia Últimas acciones del juego 1-40 le quedan al partido Ganaba Boca por 12 71-59 Núñez con la bola Espera el desmarque de Makini Cortaba bien línea de pase Mata Por eso La bola vuelve a Núñez Núñez Quedó con Oshide Encuentra a Duff Del lado derecho de la cancha En 45 Tira de 3 Falla El rebote es para Taker Taker para Balbi Últimas acciones del juego Raro que no haya Ahí está Ahí va a entrar justamente Guerrero El que no tuvo acción Hoy fue Santino Romigiali Sí Balbi Balbi penetra Llega hasta el fondo Encuentra a Mata En la esquina Va de 3 Triple Todo reda Ahora sí Marcos Mata 8 puntos para Marcos Mata Y el goleo repartido Es bajo Pero es repartido Finalmente Núñez A toda potencia A pura polenta Nada más que eso Y otra tapa ahora De Oshide Mide muchos centímetros más Sí Igual Toda la jugada Estuvo muy buena Porque Núñez Le hace Un amague de pase Por la espalda A Marcos Mata Que se come Justamente ese amague Pero Oshide no Y le niega El tiro Mientras Cada vez están entrando Todos los pibes en boca Exactamente Ya casi Ya está liquidado El partido Ingresó Guerrero Por Obalbi Santino Robensiali Por Marcos Mata Y Nicolás Estenta Por Schattmann Casi pierde La pelota limpia Buscan el corte De Duff Define muy bien Duff Ganándole en velocidad La corrida A Oshide Y después Tirando con dificultad Pero Efectivamente 74-61 Gana Boca Guerrero Guerrero para Oshide Oshide para Guerrero Apertura para Romigiali Viene Estenta A buscar esa pelota A 45 por derecha Juega para Romigiali Tiene el tiro Pero no la toma Abren para Estenta Amaga Estenta Step back Juega para Oshide Tres para el tiro Dos para el tiro Oshide Step back Tira de dos Se queda corto Rebote Para Olimpia Para Olimpia El pase Defectuoso La rescataba Igual De Senna Juega para Leites Penetra Leites Tira de dos Largo Y el rebote Para Romigiali Guerrero Últimas acciones Del juego Tres segundos Se va a terminar El partido Guerrero Se acabó Señores Ha ganado Boca En esta tercera fecha De la Liga Sudamericana Creí que quedaba Un poquito más Pensé que quedaban Dos posiciones más Mirá vos Exactamente Setenta y cuatro Victoria Boca Setenta y cuatro A sesenta y uno Bueno Termina La fase El grupo C En el Templo del Rock En el estadio de Obras Tres a cero El resultado Final De estos tres partidos Ganó a los tres Se va invicto Clasificación Al Final Eight Invicto Como debería ser Y como se suponía Cuando fue sorteado El grupo Principalmente eso Como se suponía Como se suponía Los que vinieron A competir Como lo suponía Y lo querían Los hinchas de Boca Se terminó refrendando Y que bueno Que esas suposiciones Se conviertan en realidades Como en este caso Y vamos a mostrarse a la gente El festejo Del equipo de Boca En el centro de la cancha Y también de las tribunas Los que vinieron a acompañar Aquí a Obras En esta Triple fecha Sudamericana Que tuvo La particularidad Como decíamos ayer De ser Bastante cara Para lo que estamos Acotumbrados Núñez se lleva El tesoro más preciado La camiseta De Tucker Bueno Mirá vos Mirá vos Y nosotros Tenemos que Estuvo Pillo En pedírsela Se la voy a pedir yo La próxima Claro Perdón Núñez no Decena Y ahí aprovechó Boca Para la foto De justamente eso De la De la entrega De la camiseta Muy bien Se retira El conjunto Visitante También Ya todo Boca Se ha retirado Menos Balbi Franco Balbi Que fue el equipo Figura del partido Y está hablando Con la Televisación Más o menos Televisación De Basket Pass En realidad Es la televisación De la liga sudamericana Que en este caso Está tomando Basket Pass Muy bien Está autofructuando también Se va retirando El público De a poquito Hemos tenido Una triple jornada De sudamericana Con tres victorias Una buena medida Para Boca En especial El partido de Aguada Un equipo largo Un equipo con muchas figuras Pero Que estuvo Algunas bajas también Y además Algunos jugadores Que no pudieron Debutar Como Terminato Terminato El ex hombre Salón En San Magro Bueno Convengamos que Aguada Lo que le pasó Fue que no pudo aguantar El partido completo Y tuvo que Desprenderse De sus extranjeros Que ya no daban más Sí Pero al mismo tiempo Justamente a eso Me refería Con la prueba Para Boca Porque fueron Tres partidos Seguidos Para un equipo Muy Grande Un equipo Con muchos años Y me parece Que un poco Se notó Me parece Que un poco Se notó En especial Hoy Los tiros Abiertos Que no entraban Yo creo Que tienen que ver Con el cansancio Creo que Tanto Mainoldi Como Mata Sufrieron Un poco Eso Digo En el tiro Porque en el resto Del juego No Era para tanto Pero bueno En definitiva Un partido En el que Boca Ha podido Llevar adelante Sacar adelante Sin demasiados problemas Tal como más o menos Esperaba en la previa Y entonces Bueno Se lleva El pase Como puntero De grupo A la siguiente Parte del torneo ¿Cuál será? Serán los cuartos De final Porque Eso también es lo raro Porque Y se los muestro Ahora para que Lo vean En este caso Tenemos que Todavía falta El grupo D En Campiña Grande En Brasil Donde están jugando Próxima semana Sí Donde juega Unifisa Unifascista Sao Paulo San José De Paraguay Y Tigrillos De Colombia 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 Y después El 29 de noviembre Se va a estar jugando Los cuartos de final 3 de diciembre Las semis Y 4 la final Por lo pronto Es lo que Ha marcado Justamente La liga sudamericana Con respecto a fechas Todavía se quedará Por verse Si Refiere Más que nada A partidos En sede única O se enfrentará En la sede De los partidos De los equipos Todavía no está Muy definida Esa cuestión Pero ya Lo mencionaremos En los diferentes Programas Que vayamos sacando De Triple X Si Y en los siguientes Programas Veremos como Van aumentando Los cafecitos Que nos van Regalando Para Llegar al Tope de 75 Que es el Como se dice La meta La meta Para Para realizar El sorteo De la camiseta ¿Te la vas a mostrar De vuelta ¿Te la vas a mostrar de vuelta Juan? Ahí te la paso Bueno La camiseta Titular de Boca La azul y amarilla La actual Camiseta que Sortearemos Cuando lleguemos Digo A los 75 Cafecitos Estamos ya en un 27% De la De lo que es La meta Algo que Se llevó Para mí Bastante rápido Me sorprendió Y gracias a todos Por haber Por haberlo hecho Porque realmente Esto lo lanzamos ayer Así que bueno Mientras Había expectativa Porque ya hace como Dos temporadas Que venimos Diciendo que vamos A hacer un sorteo Y al fin y al cabo Hicimos Bueno El año pasado Hicimos uno Me parece Que fue este Que decías Vos de Juaco Verón Y el anterior Hicimos uno De la camiseta Nike Así que Hacemos uno Por temporada Lo que pasa Que también Si uno le pide Al presidente El básquet de Boca Que nos dé una remera Nos dice que sí Y después no nos la da Se complica Ya se la tenemos Que reclamar Porque Si no tenemos Que ir y comprarla Más difícil Pero bueno Señores Mientras se acerca No tenemos entrevista No, no, no Pero hagamos una cosa Pasen para este lado Y nos ponemos todos juntos ¿No van a hablar Los jugadores hoy? No, hoy no Hoy no tienen ganas Pero bueno Se viene la gente De Triple Genese Sí, acá están viendo Solamente nuestras panzas Pero ahora Nos vamos a poner Todos juntos El CM Viene Facu Torres también Que escribe las notas Y ayuda En otras cosas Para Para bueno Para hacer este cierre De transmisión Todos juntitos Sí, para que estemos Todos principalmente Se me queda Ahí donde está Agos Agos Agostina Que es Una de las insiders De Triple Genese Que a veces Se presta Justamente A las transmisiones No, no hace falta Que te pongas auriculares Si total nos escuchamos Que no hace falta Que te pongas auriculares Si total nos escuchamos Mientras ahí ven Al equipo de Triple Genese Mostrando las caras Y que es muy probable Que las mostremos También a través De nuestro programa Porque ya a partir de esta semana Vamos a estar En la casa De Uno Contra Uno En el nuevo estudio De Uno Contra Uno Y es por ello Que también Aplicaremos más El estudio en vivo No tanto en nuestras casas Salvo Alguno que otro Que no Que no pueda Aparecerse En ese momento Y acá Tenemos al equipo Casi completo Porque nos estaría faltando Nada más Nara Silva Que está en Cañuelas Y por eso No está acá presente Después estamos Sí, todos Está Facundo Que se está moviendo Por todos lados Quédate acá, maestro Quédate acá Sí La idea era mostrar A todo el equipo Y por eso es que Los invitamos A que se pongan No se escucha nada Walter De este lado Hay mucha música Pero bueno Nosotros Yo tengo los auriculares Así medio puestos Bueno Aquí está Santi Tellido Facu Torres Mientras Santiago Prepara la cámara Y Walter quedó Del otro lado Finalmente ¿Qué cierre Podemos hacer Este partido? ¿Lo vieron bien Ustedes? ¿Qué les pareció? 10 puntos ¿Cómo jugó Boca Facu? La verdad Complicado Pero Pero se sacó adelante Se sacó adelante La verdad Un Olimpia que Que estuvo con qué Un Batista que Se acordó de jugar El último día De la jornada Pero Pero la verdad Que Boca Con méritos Se va invicto Invicto Tal cual No sé si queda algo Por decir Walter Porque No, saludar a la gente Que está acá prendida Como bueno Macarena Sebastián Valentina Toda la gente Que se sumó al nuevo enlace Porque tuvimos un corte Justo faltando Los últimos 6 minutos Faltando 3 Volvimos a entrar Y bueno Desgraciadamente Nos perdimos de ese rato Pero la gente Se sumó Está acá Nuevamente en el chat Así que lo saludamos También Gerardo Que nos dice Que es de la época De Martín Casabé Que le mandamos un saludo Ojalá que esté con esta transmisión Que Martín Casabé Va a estar con los relatos De Liga de Desarrollo Cuando se jueguen de local Y que bueno Acá de parte de Triple Genese Este es el equipo Que está por lo menos Conformándolo hoy Ahora así como lo ven El CM de Santiago Teichido Juan Ferré ahí mostrando Como si fuese Un notero De CNN Aquí estamos Walter Y acá estamos presentes Mientras la gente La que se quedó Mientras vemos que están Sacando banderas Los nenes jugando Como lo pueden ver A través de este De este lado Con el loguito de FIBA Acá en cancha prestada En la de obras sanitarias Donde Boca le tocó Hacer de local En este momento Y ya con esto Podríamos darle cierre A esta transmisión De Triple Genese Que bueno Nos vamos invictos De la Liga Sudamericana Próximo partido de Boca El 28 en Junín Frente a Argentino El siguiente Será en cancha de Ferro Contra Ferro Y después Esperábamos Que Boca Volviera a la bomberita Pero no creo Que sea posible Porque siguen las obras Así que probablemente Tenga que jugar En Ferro de local ¿No? Ferro, obras Veremos cuál es el estadio Que le toca Justamente al Genese Hacer de visitante O de local Mejor dicho Así que mirá Ah se lo está yendo Porque justamente Un ex Un ex Boca Como Como el Maxi Stani Que estuvo de comentarista En este encuentro Así que Si lo llamamos Parece que viene Balbi Ah bueno Ahí viene Justamente Franco Balbi Así que lo tenemos Justamente en la transmisión Y los vamos a Brindarle los Auriculares Principalmente Felicitaciones Y acá va a estar hablando Junto con Juan Ferrer Bueno Partidazo de Franco Balbi Victoria Tres victorias consecutivas Ahí está la cámara Franco Si la querés ver No se nota mucho Pero ahí está Bueno Felicitaciones por el partido Muy buena victoria de Boca Como lo viviste vos Se hizo difícil por momentos ¿No? Si es duro Son Juegos internacionales Sabemos que Que todos los equipos Tienen algo por Por ganar Por demostrar Y hoy no iba a ser la excepción Mismo que ellos Por ahí no tengan Muchas chances O no tenían Prácticamente chance De De clasificar Nosotros teníamos que Hacer un buen juego Por nosotros Por todo el trabajo Que venimos haciendo Por la gente Que nos viene a apoyar Y creo que Que hoy Demostramos que Que también jugando duro Podemos ganar los partidos Bueno Y así se jugó duro Y Y por momentos pareciera Me dio la impresión Por lo errático Que se vio Boca En algunos tiros Más bien cómodos Que Por ejemplo Ayer entraron En el partido anterior Del Del viernes El jueves ¿Puede ser que el cansancio Les haya pasado factura Tiendo que eran Tres partidos consecutivos? Yo No creo mucho En el En el cansancio A ver Nosotros entrenamos Todos los días Y con la misma intensidad Con la que jugamos Y creo que Nos preparamos Para Para esto Para poder Bancar Tres partidos seguidos Porcentaje Es Es el día Cómo te levantás Cómo 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 te sentís Creo que Que eso Eso Influye mucho En el porcentaje Hoy encontramos Tiros abiertos Que por ahí No entraron De nuestros tiradores Que partidos anteriores Sí Pero Yo creo que No tiene Una puntualidad De cansancio Nosotros Entramos todos los días Y todos los días Hacemos prácticamente El mismo desgaste O quizás mayor Porque es Más horas de entrenamiento Que un partido Y bueno Creo que estamos preparados Para bancar Ese desgaste Y hablando del desgaste Hubo muchas lesiones En el equipo Hoy lo vimos También golpeado A Andy Después volvió a la cancha Supongo que estaba Bien Pero bueno Hubo varias lesiones Ya están Recuperados Yatman Recuperados Mata Ya se pueden empezar A acomodar Lo que es el equipo Definitivo Sí A ver Las lesiones Pasan Son normales En cualquier ámbito Son normales En cualquier equipo Tenemos que saber Lidear contra eso Tenemos un plantel Bastante largo También Con juveniles De mucha calidad Chicos que nos ayudan A entrenar Y nos ayudan A entrenar Muy bien Entonces Es importante Que todos Aportemos Y sepamos Que nuestro momento Va a llegar Estamos recuperando Jugadores Están entrando En ritmo Nuevamente Marcos y Leo Ahora hay que ponerlo Bien a Raven Para que Vuelva a sentirse Como estaba Antes de la lesión Y creo que Ese es el próximo Objetivo Que Raven Entre en el equipo Físicamente bien Y va que Bolísticamente también Pero sin apurar Los brazos Para que Para que Él pueda demostrar Y pueda Pueda jugar Como lo vino Haciendo en todos Los entrenamientos Dependemos de nosotros Dependemos de Cuidarnos nosotros También físicamente El extra El trabajo extra Que se llama Entonces Creo que todos acá Somos conscientes de eso Y somos profesionales Y creo que estamos En un buen En un buen camino ¿Crees que Teniendo en cuenta Lo que pasó hoy Con el protagonismo Que tuvo un pivot Como Esteban Batista Hoy casi todo el tiempo Lo estuvo marcando Leiva Hasta que cometió La cuarta falta Y después lo marcó Andy Pero todo el tiempo Había ayudas Para tratar de Controlar mejor A Esteban ¿Crees que Boca Tiene algún tipo De falencia En ese lugar De la cancha Que podría Más allá de que Obviamente falta Barber En ese lugar No, no Yo creo que no Creo que estamos Bien cubiertos En todas las posiciones Creo que Tenemos jugadores Que pueden jugar La doble posición En el caso de Coco En el caso de Marcos De Dar Creo que Que en ese sentido Creo que estamos bien Si vos te pones A mirar la liga No sé si hay Un pivot como Batista Que te exija tanto En el poste bajo Entonces Creo que Que lo vamos a Poder controlar bien Y después Es una defensa De equipo Batista hoy Forzó mucho Exigió mucho También Y creo que Que mismo así Lo tuvimos controlado Entonces No creo que haya Que haya un déficit En esa zona Bueno, muchas gracias Se nos apagan las luces Así que no vamos a tener que ir Primera vez De Franco Balbi En los micrófonos De Triple J Espero que haya muchas más Gracias Bueno, muchísimas gracias Y sí, lo mejor Para todos nosotros Ahí estaba entonces Franco Balbi Como decíamos Base de boca Pero primera vez En los micrófonos De Triple J Y creo que con esto Ya podemos ir cerrando La transmisión Si es que Me das el ok Si es que no viene nadie más Porque nos estaban preguntando Si podíamos traer a alguien más Allá justamente Se estaban cargando Cual productor Santiago Fernández Rudeli Pero ya sin luz Va a ser difícil Y va a ser difícil Pero no imposible Siendo de que Bueno, viste Como todavía estamos de prestado Nos están medio Como que queriendo sacar Del momento Cuando podíamos festejar Una linda Una linda Velada Una linda jornada Pero hay alguien A quien me gustaría Hablarle Y es principalmente A un ex Triple Jeneice Que es el que está Atrás tuyo Así que si le haces Un poco de seña Para que Nos resuma Él como un Histórico A Matías Sotagalli Como un histórico De Triple Jeneice Que nos cuente Las sesiones Viéndolo desde adentro Pero principalmente Ya que estaba Del lado nuestro ¿Lo vas a llamar vos? ¿O tengo que ir Y buscarlo? No, hacerle un poco De señas Así que De esta manera Lo podríamos invitar Ahí lo llamo yo Bueno Ha ganado Boca Tercera fecha consecutiva En la Liga Sudamericana Buena victoria A Boca todavía Le falta algo de trabajo Eso se nota Tiene bachecitos Pero Pero bueno Ha llevado Adelante Ha sacado adelante Los tres partidos Así que creo que Creo que es suficiente Más que suficiente ¿No? Tres victorias consecutivas Bueno De todas formas Ahí viendo que Ya está Todo el mundo Ocupado Cerremos Cerremos nosotros Porque ya nos queda Se nos hace tarde Y creo que a vos Te están esperando Y sí Seguramente sí Así que bueno Vamos cerrando entonces Esta transmisión Gracias a todos Por estar Del otro lado Y por todos sus cafecitos Recuerden que vamos a estar Sorteando la camiseta Cuando lleguemos a 75 La meta que pusimos De cafecitos Y bueno Se sorteará Entre los que obviamente Aporten Así que Mientras más aportes Más chances tenés Santi Bueno Acá retorné Porque estaba tratando Buscar otra Otra nota Estaba viendo ahí A Coco Mainoldi Pero bueno Estaba intercambiando Y charlando con Batista Intercambiando camisetas Así que Se metió rápidamente A la zona de vestuarios Pero bueno Cerrando Estos tres partidos De liga sudamericana Tres victorias Como ya se suponía Con un Boca que fue De mayor a menor En Viendo los partidos ¿No? Hoy le costó un poco Pero después En el último cuarto Lo pudo Pudo ampliar La ventaja Que había conseguido En el primero Un Olimpia Batallador Como todo equipo Uruguayo Y que bueno Apareció hoy La noche De Franco Balbi Si sin duda La figura del partido Y con esto Nos vamos entonces Retirando Para recordar Nada más Que el próximo partido De Boca Es el 28 Frente a Argentina De Junín En el 14 de las Morochas 30 de octubre En Caballito Ante Ferro Los dos compromisos Que le van a quedar A Boca En el mes de octubre En el cual Ahora van a descansar Unos días Así nos dijo Gonzalo García En off En la previa del partido Y ya vamos a tener También triple gen En la semana Que más Vamos a tener por duplicado Porque no tuvimos La semana pasada Vamos a tener esta Y es muy probable Y trataremos Y lo resolveremos De tenerlos En el estudio Ya que vamos a ir A visitar Estudio nuevo Bueno Listo Cerramos entonces Nos volvemos a encontrar En 1 contra 1 web Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.